En el corazón de la Sierra Madre Occidental, radica un grupo de artistas que no conocen del tiempo, sino de la sabiduría de la tierra, la espiritualidad del cielo, la bondad de los árboles y el silencio de la fauna. Artistas que valoran más la caída de una cascada, la lluvia del verano, las huellas de la tierra que las fotografías, los flashes, los autógrafos y las entrevistas, hombres tímidos, amantes de la soledad y de la sombra, artistas, artesanos, pero sobre todo poetas, poetas de la imagen y de sus colores, seres con conexiones únicas entre los dioses y el mundo. Y desde el corazón de nuestra compañía, así lo hemos entendido. Por eso fusionamos nuestros productos y su cultura para llevar a cabo un ambicioso proyecto donde mezclaremos naturaleza y modernidad, arte e industria, rompiendo las barreras de lo cotidiano y de lo usual para llevar hasta tus manos el último modelo de navajas Victorinox colección mexicana. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario como la hoja de nuestra navaja, fuerte como el armazón de su mano, leal como sus numerosas herramientas y perfecto como lo compacto de su tamaño. Esto con el fin de que lleves en tu bolsillo lo mejor de la cultura mexicana y sus tradiciones. Para que ésta pueda perdurar con el paso de los años no solamente en sus manos, sino también en las tuyas.